Bienvenido al canal, Guillem, muchísimas gracias por estar aquí. Hemos tenido algunos problemas técnicos, pero Guillem ya me ha ayudado. Lo vamos a pasar en diferido y empezamos con la entrevista. Primero de todo, quiero decir que mi intención es hacer un apartado de entrevistas en el canal de YouTube que tenga que ver ya no simplemente para presentar o conocer un poco más las personas que están detrás del youtuber, sino para entrar un poco más en lo que sería ver las caras de la gente que está detrás de los ecosistemas. Sean desarrolladores, sean validadores, sean especialistas en alguna blockchain. Y en el caso de Guillem, empezamos hoy con él porque me parece que es un perfil que además es muy autodidacta, es emprendedor y creo que es una buena figura para mostrar como referente de cómo empieza alguien que tiene curiosidad para este ecosistema, bueno, para las inversiones y llega a desarrollarse como inversor y otras cosas que nos explicará hoy en la entrevista. Así que, Guillem, bienvenido y, bueno, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo bien, todo bien. Ha habido problemillas, pero cosas que yo ya he vivido antes en el OBS, así que buenos recuerdos. Bien, primero de todo, por favor, cuéntanos un poco quién es Guillem Farré, cómo le surge la curiosidad de empezar en este mundo y cómo surge Cryptoboy, cómo llegamos al día de hoy. Vale, lo de Cryptoboy es curioso. Yo soy de Barcelona, ahora mismo estoy viviendo en Madrid y empecé con el mundo de las cripto, ya era 2018, finales de 2018, y empecé como varios de, bueno, como varia gente, ¿no?, criticando el ecosistema. Yo era de los que decía que Bitcoin era una estafa, que no servía para nada, que, bueno, todo lo que escucho... No me lo creo, no me lo creo. Te lo juro, te lo juro. O sea, todo lo que hemos escuchado varias veces de mucha gente de nuestro alrededor, pues yo empecé así, ¿no?, porque no conocí nada. Justo era cuando Bitcoin pasó de 20.000 a 6.000, más o menos, ya era esa época. Claro, el último mercado bajista, sin contar este. Y yo, pues, replicaba lo que vi en la tele. Y luego, pues, vino un amigo de la universidad, me dijo, esto del Bitcoin, tal, no sé qué, lo rechacé por completo, o sea, dije que esto era una mierda, y al cabo de unos meses me vino otro colega, me comentó un poco más, pero me di cuenta de que había cosas distintas que no era lo que yo había leído o que me generaban curiosidad. Eso fue en noviembre, más o menos, de 2018. Y entonces, pues, empecé a investigar por mi cuenta. Claro, en ese momento, información en español había muy poca, no había tantos portales de noticias, no había tanta información. Sí que en inglés, pero no tanta en general. Pero empecé a investigar un poco sobre lo que era Bitcoin, Blockchain, Ethereum, y flipé. O sea, realmente yo siempre cuento la historia de que se me iluminaran los ojos, se me dilataron las pupilas y dije, esto es una puta mina de oro, ya no solo por el dinero que se podía hacer, porque nadie está hablando de esas monedas, de esos criptoactivos, sino por el cambio que podía traer la tecnología Blockchain a muchos ecosistemas, o sea, muchos sectores en concreto. Y no paré, no paré, no paré, no paré. Hasta el 10 de hoy, o sea, aún sigo formándome en el sector. Y ya te digo, la gran mayoría, como bien has dicho antes, a lo mejor el 90, 95% de lo que sé, ha sido de forma autodidacta. Simplemente yo mismo, buscando mi información, informándome de distintos sitios. Y luego ya sí que varias cosas que he pagado ciertas formaciones. Y ya pues, y la verdad que súper contento. Y sí que es verdad que me informé mucho de Bit2Me Academy. Era en ese momento en español, era lo que más completo había. Y la verdad que ahí me buscaba conceptos. Y luego portales de noticias totalmente random. O sea, ni me acuerdo, yo clicaba, buscaba, y los primeros enlaces eran de donde me informaba. Y claro, era complicado porque leía una noticia y del 100% entendía a lo mejor la mitad, ¿sabes? Las preposiciones. Bueno, pero ya es eso, ¿no? Dicen que hay que leer, 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 y cada vez se entiende más. Sí, yo cogía una noticia, las palabras que no entendía las ponía en el buscador, y a lo mejor pasaba a tener como 18 pestañas con cada una de las palabras que había en ese título, en esa noticia. Y así empecé a aprender. Y entonces, ¿en qué momento surge el... Voy a abrir un canal de YouTube? Yo de pequeño ya intenté ser YouTuber, intenté ser el futuro Willyrex, ¿no? Subiendo vídeos de Call of Duty. Pero tú, ¿de qué año eres? No hace tanto que esté a YouTube, ¿no? Bueno, no, yo soy del 98, o sea, yo tengo 24 años, y yo a lo mejor con 14, 13 años o algo así, o incluso menos, te diría, intenté ser YouTuber. No pude. Y bueno, al final, pues, esto es como el que lo recuerdo y digo, hostia, pues mira al final dónde he llegado, ¿no? Mucha gente me preguntaba, pues a través de Instagram o colegas míos sobre el sector, y dije, joder, es que se me da bien coger la información que la gente no entiende, sintetizarla y explicarla de una forma sencilla, porque todo el mundo me entendía cuando hablaba. Y dije, ¿por qué no hago esto? Esto, más a gran escala. Y pues di el salto a YouTube, empecé llamándome Guillem Ferré, o sea, era mi nombre y demás, y empecé a subir vídeos. Pero tampoco, claro, me veían cuatro gatos, me veían a lo mejor 20, 30 personas, que seguramente eran mis colegas. Y también estaba en Instagram y estaba en TikTok. Y en TikTok, pues tampoco cogía reproducciones. Hasta que un día mi editor, que lo es colega de toda la vida y lleva desde el inicio conmigo, cogió un clip de un vídeo que se viralizó. No sé si cogió 100.000 visitas, bueno, una burrada así. Y entonces ahí empezó como mi carrera, entre comillas, en TikTok, y empecé a subir de seguidores. Y claro, esto súmale de que pues estaba en tracción, más que cada vez los vídeos eran de mejor calidad, más los memes que hacían, que junto a otro compañero del sector era, creo que éramos los únicos que hacíamos memes en español, pues empecé a triunfar en TikTok. Y ya pues luego empecé a como a redirigir el público poco a poco a las otras redes. Y así surgió el nombre. El nombre surgió porque teníamos varias ideas de nombres con el equipo. En uno de ellos era Crypto Boy. ¿Qué pasa? Wall Street Wolverine hubo un momento en que me posteó en su Instagram un vídeo hablando sobre Cardano. Cardano en un minuto. Sí. Y claro, y me llamaba un Guillem Ferré. Bueno, había hecho la transición a un nombre únicamente de cripto, ¿no? Y corriendo, corriendo, ¿qué nombre ponemos tú? ¿Qué tenemos que hacer el cambio ya? ¿Qué esto se va a viralizar y no nos van a reconocer? ¿Qué nos van a buscar y no nos van a encontrar? Y dije, pues Crypto Boy, que es el que de toda la lista, el que mejor sonaba. Vale. Y se quedó en Crypto Boy. Y ya no lo he cambiado. Oye, ¿y qué te iba a decir? He visto también una entrevista que te hizo Julia, tu compañero de podcast, que mencionas que cobras seis cifras o tienes seis cifras, a ver si nos lo aclaras esto. Y quiero saber si es este también el motivo por el cual te has ido a Madrid, porque a nivel de tributación pues te es más rentable. Si te has pensado ir a Endorra o si realmente lo haces porque igual pues tienes los otros proyectos allí y eso te ha llevado a estar a Madrid y es un dos por uno, ¿qué diríamos? Muy buena pregunta. Llegué a cobrar seis cifras y tenía seis cifras. Y hablo en pasado porque, claro, al final cobraba seis cifras cuando el mercado estaba en auge, tanto pues al final a nivel de rentabilidades en DeFi, más el propio porfolio, más todo el tema de colaboraciones, se pagaba muy bien. Todo en general, o sea, es como que todo sumaba. Y luego también, pues evidentemente, pues mi patrimonio creció. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues al final evidentemente esto se ha ido deshinchando y a nivel de cifras pues ya no son seis cifras. Y a nivel de patrimonio no me quedo lejos de las seis, pero evidentemente, claro, se ha reducido parte del porfolio. No soy de los que vendí todo en el top. Hay que reconocerlo. Hombre, es difícil acertar el momento de... Sí, no, hay que ser sincero en esta vida. Entonces, no me va mal, la verdad, o sea, estoy contento, pero sí que es verdad que en su momento sí que llegué a dichas cifras. Me planteé irme a Andorra. Sinceramente me lo planteé porque tengo a la gran mayoría de compañeros, están todos viviendo ahí. Pero me he ido a Madrid por el proyecto de BitLab. O sea, me he ido básicamente por un proyecto empresarial y no por otra cosa. Pues ya que mencionas BitLab, podemos empezar por este proyecto porque tienes varios y yo respecto a este tengo mucha curiosidad. Esta semana he estado chafardeando bastante. Y os presentáis como un metaverso que se puede hacer learn to earn, ¿no? O sea, se estudia y a la vez se gana dinero. ¿Cómo va? Correcto, mira, BitLab al final es una empresa de desarrollo tecnológico, el cual tiene varias ramas dentro de la propia empresa. La primera es la parte de consultoría, ya que ofrecemos consultoría a cualquier empresa y entidad pública y privada para ofrecer servicios y soluciones vinculadas a blockchain o inteligencia artificial o realidad aumentada, ya que uno de nuestros copropietarios es NexioLabs, que es una desarrolladora española, que son los que han desarrollado, por ejemplo, Outerring, que a la gran mayoría seguro que os va a sonar. Videojuego, ¿no? Correcto, correcto. Pero bueno, son los desarrolladores que hay detrás de Outerring. Luego también tenemos la parte de certificación blockchain, que estamos en desarrollo. Al final hay que entender que somos una startup y, bueno, pues estamos ahí, aún no estamos construyendo lo que serían las distintas ramas, algunas de ellas. La certificación blockchain en el sector educativo, es decir, que cualquier entidad, ya sea pública o privada de formación interna o formación externa, puede emitir las certificaciones educativas de sus alumnos, no únicamente en un papelito, sino a través de blockchain, por lo que queda ahí registrado y se puede ver en cualquier momento de forma inmutable las notas y las especificaciones de cada uno de los alumnos para garantizar a la hora de que tú seas una empresa, vayas a ver el currículum de dicha persona, puedas corroborar que ha hecho la formación y que ha obtenido las notas que esa persona dice, ¿no? Evitar la falsificación, al fin y al cabo. Y además esto ahorra costes, ahorra tiempo y también a nivel de cuando tú te quieres como ir fuera a un país para que te convaliden las asignaturas y el tema de títulos, es mucho más fácil de trasladar esa información, ¿no? Y luego también tenemos una rama formativa, que es la que estamos enfocados ahora mismo. Rama formativa no especulativa, o sea, no tocamos la especulación, sino que es formación enfocada a crear empleo en el sector. Nos hemos dado cuenta, y yo sobre todo hablando con varias empresas, de que hay una falta de talento y de conocimiento. Es decir, gente que a lo mejor tiene el talento para hacer una actividad, pero no conoce nada del mundo blockchain. Por lo tanto, es complicado. O tiene una fase difícil de aprendizaje, ¿no? Una curva alta de aprendizaje. Y luego hay gente que a lo mejor tiene el conocimiento, pero no tiene el talento. Pues nosotros lo que hacemos es con estas formaciones que estamos desarrollando, con profesores especializados en cada materia, dar esa formación completa al usuario para que pueda empezar a trabajar en el sector. Lo que se dice que tengan CurroCoin. Vale, ¿y qué va? ¿Por cursos trimestrales, cursos únicos, o son cursos como los que estamos acostumbrados a ver cómo funciona el colegio? ¿Como carrera? Es un mixto. Es decir, combinamos la parte offline con la parte online. No es únicamente, oye, tienes vídeos y te los miras, sino que son con exámenes, exámenes en vivo y prácticas individuales y grupales. Es decir, que hay un desbloqueo continuo, como si fuera un colegio, ¿no? Que cada trimestre o cada mes tienes una serie de asignaturas. Sobre todo estamos enfocados mucho a traer esto al B2G. Es decir, a universidades privadas y públicas, a gobiernos. Por ejemplo, estamos incubados por la Juan Carlos I. Y ya estamos trabajando para... Bueno, no diré mucho, pero estamos trabajando para el año que viene ya a traer esto en ciertas entidades y ciertos sitios públicos y privados de España y de Latinoamérica. Y entonces vuestro objetivo es dar esta formación y luego tenéis como una bolsa de trabajo... O sea, tenéis como la conexión con empresas que buscan personal para directamente enviarlos allí, hacer entrevistas y que, por ejemplo, se queden con el trabajo. Exacto, igual que una universidad. O sea, en una universidad tú tienes una bolsa de empleo donde las empresas que tenemos como... Bueno, como partners, como colaboradores y que también son empresas de los profesores que están impartiendo las clases formativas puedan poner sus puestos de trabajo a los cuales están... Oye, estamos buscando un committee manager. Oye, estamos buscando un diseñador, un programador que lo puedan poner ahí y que los alumnos puedan aplicar y empezar a trabajar. Como en la universidad o un grado superior. Oye, es muy prometedor esto, ¿no? Sí, sí, no. A ver, tenemos muchísimo trabajo y, hostias, pero muy contentos. Y creemos que es algo que... Claro, no nos enfocamos al B2C, o sea, no nos enfocamos al retail directamente. Al fin y al cabo, el cliente final acaba siendo un usuario normal y córreglo, o sea, un usuario de a pie, ¿no? Pero queremos adentrarnos mucho y trabajar mucho conjuntamente con las universidades y los gobiernos de los países o comunidades autónomas. También es una vía de entrada muy directa. Sí, total. Pero ¿crees que ahora mismo en el contexto que estamos como sociedad es un producto, no quiero decir fácil de convencer, ¿eh? Porque creo que no hay que convencer, simplemente es otra gestión o modo de estudio, ¿no? Pero ¿crees que en el contexto que estamos ahora, que además es un beer market y que lo típico que decías tú al principio, ¿no? Que la gente que no está dentro de este sector lo ve como una estafa en general. ¿Crees que se tiene que ir a vender realmente que no tiene que ver directamente con las criptomonedas, sino que es simplemente la tecnología, que ya no es el futuro, sino que es el presente? Bueno, el típico discurso que últimamente es muy viral. ¿Cómo lo ves tú? Claro, al final piense que nosotros, o sea, si tú entras en una universidad, estás trabajando directamente con ellos. Por lo tanto, es como si tú dices, no, es que no quiero hacer esta asignatura. Bueno, la vas a hacer igual, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Claro, pero para que la universidad te diga el ok, digamos, ¿no? Una universidad que es algo súper conservador. Hay más interés de lo que parece. Yo pensaba que no. O sea, realmente pensaba que estaban muy anticuadas y hay varias universidades, gobiernos, empresas, en general, tanto aquí en España como en Latinoamérica, que están empezando y que están adaptando sus servicios y productos o su empresa en general y están dándoles soluciones basadas en blockchain o realidad aumentada, realidad virtual, y esta serie de tecnologías. Pues claro, esto al final no sale en las noticias y lo descubres cuando te pones a hablar con estas entidades, ¿no? Además de que el beer market, y sí que es verdad que afecta, quieras o no, porque todos tenemos ahora la imagen de FTX, de Luna, de Bitcoin, todo, ¿no? Hay que entender lo que bien has dicho tú, que aquí no tocamos la parte especulativa. O sea, sí que es verdad que hay otro tipo de formaciones que tocan la especulación y me parece perfecto. Yo las apoyo completamente, pero aquí únicamente se toca la tecnología y el generar empleo, que a día de hoy, evidente, sí que es verdad que hay muchas empresas que cierran, como en toda crisis. Esto aquí y en la bolsa tradicional. Pero también hay muchas otras que están surgiendo o que están ampliando equipo porque han hecho un buen trabajo durante estos últimos años. Entonces, hay una gran demanda, principalmente de desarrolladores, eso es evidente, pero también de otros campos. Porque yo hablaba con gente y me dicen, mira, sí, hay muchos community managers, pero es que ninguno cumple los requisitos, todos son... O sea, no saben hacer el trabajo. O sea, falta esa formación de cómo hacer un trabajo bien hecho. Eso te iba a preguntar ahora porque escuché uno de vuestros podcasts de Julia y tuyo en que hablabais de las plataformas que habían para encontrar empleo dentro de este sector. Y claro, yo veía mucho el tema de desarrollador, programador, pero alguien que no tenga que ver con esta parte y que diga, vale, a mí me gusta este sector, pero ¿cómo entro si no soy desarrollador ni nada de esto? Yo soy, por ejemplo, no sé, community manager, vale, ¿qué requisito tiene que tener en el sector blockchain que no tiene que tener igual en el resto de normal, en el sistema común? Principalmente, la gran diferencia es que tú tienes que saber en qué sector estás trabajando. O sea, si tú quieres trabajar en el sector de los alimentos, tienes que saber sobre el sector de los alimentos. Si tú trabajas en el sector de la construcción, tienes que saber sobre la construcción. Pues aquí es lo mismo. Hay gente talentosa, siendo community manager, pero que no saben de blockchain. Entonces, claro, tú les pones un proyecto de blockchain y no saben cómo dirigirse al público porque no conoces cómo funcionan las comunidades. Y esto estarás de acuerdo conmigo, de que el sector cripto en muchos aspectos funciona distinto. El modo de cómo es el cliente, cómo interactúan, cómo reaccionan, cómo se les tiene que aproximar. Y te pongo el ejemplo del marketing porque es el que más a mano tengo. Pero es que igual que en los otros sectores, si tú coges la forma de marketing de un sector, por ejemplo, el de las colonias y te vas a hacer marketing para un dentista, claro, es distinto la metodología. Primero diríamos la materia, el concepto básico de lo que se dedica a la empresa. Hay que tenerlo claro. Aparte, el tema de la blockchain, todo lo que hay dentro también. Y entender también cómo funcionan sobre todo las redes sociales porque es un ecosistema que se vende mucho por aquí también. O sea, como Ergo, que es un ejemplo de que no se hace marketing y es un proyecto infravaloradísimo. En cambio, Solana, que se ha hecho un marketing que no veas, ha explotado y todavía no... Por ejemplo, yo te estoy cogiendo el ejemplo del marketing. Luego sí que es verdad que, por ejemplo, si tú eres diseñador y tienes que hacer campañas en 3D o maquetaciones, si tú conoces el sector blockchain, tu imaginación, cuando tú vayas a desarrollar algo, tendrás más imaginación para poder plasmar lo que te están pidiendo desde arriba. Entonces, es importante conocer el sector, que es el problema principal de mucha gente. Que sí que tienen el talento, pero luego no tienen el conocimiento. Porque sí que a lo mejor conocen la especulación, pero esto no es lo único que existe, sino que hay mucho más atrás. Y cuanto más sepas, en final tu cabeza mejor funciona y mejor sabe adaptarse a lo que está viendo delante de su cara. Y esto, te digo, pasa en cualquier sector. A mí me empodones ahora en el sector de la construcción y diré, pues no tengo ni puta idea. Que alguien me enseñe, porque no sé nada. Es lo mismo. Soy completamente de acuerdo. Ver las necesidades del sector para poder ver qué puedes imaginarte o crear para poder contribuir a esta solución que necesitas. Correcto. Y entonces, tú has dicho que no hacéis como el tema de la especulación a nivel de metaverso con todo esto. Pero un poco el lema sí que era Learn to Earn. O, por ejemplo, es que el otro día también vi en Mundo Cripto se presentó también como un metaverso para hacer este Learn to Earn. Y también me gustaría a ver si pudieras hacer algún tip de la diferencia que tú crees que os diferencia de ellos. Vale, sin problema. Con la parte del metaverso, aclarar que es una cosa que tenemos pensado hacer de cara al 2024 y concreto. Como tenemos de partner Outerring, nuestro primer paso es que tendremos un edificio dentro del metaverso de Outerring. Por lo tanto, todo lo que sea las formaciones, eventos, charlas, todo lo que esté relacionado con BitLab se va a poder hacer dentro del metaverso de Outerring. Luego ya, evidentemente, desde Nexolab se nos va a desarrollar un propio metaverso educativo. Por eso que yo te digo que es de cara al 2024, está en el roadmap, pero es para más adelante. Ahora mismo no es el foco. O sea, hay que entender que crear un metaverso educativo ahora mismo no es del todo necesario. Es decir, hay prioridades antes del metaverso. Primero tienes que tener algo para meterlo dentro. No puedes, ¿sabes? O sea, primero, al menos como yo lo veo. Aquí hay opiniones, hay muchísimas. Pero hay que trabajar antes otras cosas para luego saber qué meter en el metaverso. Tener esa clientela, esa base y ese contenido. Entonces, es lo que estamos haciendo nosotros aquí en la empresa. Y como tenemos la facilidad de Outerring, pues nos meteremos primero ahí para hacer todo y para también tener ese producto mínimo viable que luego trasladaremos en un propio metaverso. Vale, y los cursos, entonces, ¿los habéis empezado ya o los empezaréis más tarde o cómo los sincronizáis? El primero, que es de carácter genérico, o sea, se toca toda la parte de tecnología interna de blockchain, bitcoin, ethereum, programación, legalidad y modelos de negocio en blockchain. O sea, cómo empezar a desarrollar tu propio modelo de negocio, aplicación empresarial y demás. Es el que ahora mismo se está desarrollando y tenemos previsto salir en enero, después de vacaciones. Y luego los demás, que son especializaciones, sí que ya se van a hacer de forma paralela de cara a todo el inicio del 2020 y 2023. Entonces, respecto a Mundo Cripto, el tema del Learn to Learn, o sea, la especulación me refiero a que no te vamos a enseñar análisis técnico ni cómo... Ah, vale. O sea, todo lo que es, oye, no te vamos a enseñar cómo especular en el sector, sino que esto ya es, oye, tú coges este conocimiento y lo quieres aplicar para especular, no hay ningún problema. Pero nosotros no vamos a tocar la especulación, sino únicamente el crear empleo. Vale, ahora te entiendo. Yo entiendo que Mundo Cripto sí que va a hacer la parte especulativa, que me parece perfecto, como bien digo, lo apoyo completamente. Yo también hablo de especulación, o sea, no sería hipócrita decir lo contrario. Y el Learn to Learn, al fin y al cabo, es un método como para incentivar la educación online. Porque sí que es verdad que no se me acuerdo qué porcentaje era, pero era elevadísimo de gente que dejaba las formaciones online a medias. Entonces el Learn to Learn permite incentivar a esa gente a seguir creando, rompiendo hitos y a obtener calificaciones altas. Porque un Learn to Learn, para mí, no lo tienes que dar a todo el mundo, sino únicamente a aquellas personas que realmente se lo merezcan. Que haya unos requisitos altos o medianamente altos para que tú puedas recibir recompensas. No por haberte visto un vídeo, te voy a pagar. Ya. Porque esto lo puede hacer todo el mundo. Lo otro no. Es muy buen incentivo, yo creo. Y creo que también la gente que funciona muy bien por objetivos o por retos pequeños todavía incentiva más a querer conseguirlo. Y si al final de todo tenéis esta bolsa de trabajo que además hace que se puedan directamente añadir a alguna empresa para empezar a trabajar, tenéis el cóctel completo. O sea, que sería fantástico que lo pudierais cumplir tal y como lo estás planteando y que ojalá os vaya bien porque es un proyecto que pinta con muy buenas expectativas, la verdad. Porque al final, yo por ejemplo estudié Derecho y cuando sales de la carrera, bueno, los trabajos que te ofrecen no son ni prácticas o cuando te dicen que ya no son prácticas que estás trabajando, no cobras ni el sueldo mínimo. O sea, que puedas garantizar esta parte también es otro incentivo que creo que puede motivar muchísimo a la gente para que finalices esos estudios también, ¿no? Claro, y al final también hay que pensar que el learn to earn no hay que explotarlo. Es decir, que no tiene que pasar como con los juegos play to earn. Tú los juegos play to earn jugabas por ganar dinero, no porque te gustaba el juego. Aquí, al menos no me gustaría que el learn to earn pasara me voy a formar para ganar dinero. No, tú vas a formarte porque te tienes que formar y quieres formarte y quieres trabajar en el sector y a cambio, si cumples unos requisitos mínimos, se te va a ver incentivado. Pero si no, no. Hay que plantearlo de esta forma porque si no, ya me estoy viendo que se va a ver una explotación del learn to earn y la peña va a pasar a hacer formaciones únicamente para ganar dinero y le va a dar igual lo que esté formándose mientras gane sus X euros o X dólares. Hay que vigilar mucho con eso. A raíz de todo esto que has montado, este BitLab que es un proyecto súper completo, pero claro, yo pensaba que solo tocabais la parte de educación, pero como has dicho, pues hay la parte de consultoría, otras cosas. Bueno, o sea, hay varias ramas y por suerte hay un equipo que toca muchas cosas y que uno solo o dos solo esto sería imposible. ¿Con quién dirías que habéis tenido, no sé, de espejo o de referente o de mentor? ¿Cómo llegas a crear todo esto? Porque son muchas ramas dentro de un proyecto que, ostras, es muy tocho. Bueno, la verdad que... ¿Tienes algún referente así que diga, ostras, esta persona siempre la he seguido y... Mira, te diría que no. O sea, referente en este aspecto no. Simplemente hemos ido viendo necesidades en distintos ámbitos y los hemos ido juntando por capacidades, porque quieras o no, la parte de consultoría y desarrollo tecnológico la tenemos gracias a Nexio Labs. Por lo tanto, ha sido ir juntando estas ramas o estas necesidades que hemos ido viendo y, pues, ha creado un conglomerado, por llamarlo de alguna forma, dentro de una misma... de un mismo paraguas y distintas ramas. Pero, que digas, ostras, hemos cogido el modelo de esta empresa y lo hemos implementado nosotros que seguramente ya existirá alguna empresa que haga todas estas cosas. Probablemente en el mundo o incluso en España, porque llega un punto que no me entero de todo lo que existe, pero no he cogido una empresa que digas, voy a copiar o voy a inspirarme en esa única empresa, sino que, oye, hay esta necesidad, hay esto. Y también te digo... No lo digo por copiar, sino por describir. Yo qué sé, como si me dices... Si no, puede que ahora mismo no haya tantas, pero que llegara un punto en que todas o gran parte se van a pasar a este modelo de negocio o similar. Y también aclarar que esto es una startup, es decir, empezó con una idea y ha acabado en otra. Es un cambio... Ha habido muchos cambios internos, muchos cambios de ideas, de planteamientos y los va a seguir habiendo. Hay que entender que ahora mismo yo te puedo decir vamos a hacer esto, vamos a enfocarnos en tal y pueda que de aquí unos meses volvamos a hablar, te cuente y me dirás porque, Jim, tú no me ves... Y digo ya, es que han pasado cosas. Al final es una cosa que nos vamos adaptando según lo que vamos viendo y según lo que el mercado nos va contestando. ¿Tienes otros proyectos aparte de BitLab? No porque me parezca poco este, pero también he visto algo de merchandising, el canal de YouTube, no sé si hay más cosas. Bueno, principalmente, ahora mismo mi foco principal está en BitLab y a la par un poco en paralelo con mis redes sociales que las quiero seguir manteniendo, tanto YouTube, TikTok, Instagram y luego si queréis ver que tengo la marca de ropa, ahora mismo nos queda poco stock, o sea, estamos ya a punto de liquidar todo lo que nos queda y mi idea es seguir con la marca de ropa, hacer algunos diseños y menos que los que tenía, sino más diseños, pocos diseños y darle un poco la vuelta porque hemos tenido muy buen feedback de la comunidad pero tenerlo como algo residual. Eso es lo principal y ya te digo, la marca de ropa no le doy tanto tiempo como me gustaría porque ahora mismo mis horas de vida, digamos, de las que no estoy durmiendo son o creando contenido o gestionando redes o trabajando en BitLab o a veces a la vez, y si le sumas eventos y ponencias es un puto caos. Así que de cara al... Claro, porque ahora tu día a día te levantas y tienes que vivirte entre las redes sociales, BitLab y crear contenido, ¿no? ¿Cómo te organizas? Buena pregunta. Aún estoy cogiendo el truco, ¿no? Es, yo me siento una tarde a crear un guión, crear varios guiones sobre vídeos de YouTube o hacer entrevistas que tengo varias preparadas a ciertas... a ciertos... a ciertas personas del sector blockchain. Entonces lo que hago es yo preparo los guiones, grabo todo, lo grabo de golpe, si tengo algún vídeo de un minuto pensado también lo grabo de golpe, o sea, vídeos que no son de YouTube sino más enfocados a Shorts, a Reels o TikTok, el editor lo coge y lo edita todo, lo sube y luego en YouTube y luego tengo una Community Manager que me sube el contenido a las demás redes sociales, a Instagram, TikTok y demás porque me di cuenta de que yo muchas veces tenía tantas cosas o tenía compromisos que no me permitían estar pendiente de subir las cosas. Mi editor antes lo único que hacía era YouTube, ahora hace, me edita todo lo de YouTube y me hace los cortes para Instagram, TikTok, o sea, me lo edita, me lo trocea, todo para todo y luego tengo una persona que me lo sube porque es que no, te lo juro, incluso con alarmas o porque ahora estoy en medio de una reunión no puedo decirle oye, espera que tengo que subir un vídeo o no tengo cobertura, entonces tengo una persona que se encarga de esto, está todo bien marcado y así es como me organizo y dejo el contenido ya grabado para varias semanas, incluso en TikTok y demás para varios meses y de esta forma puedo ir más tranquilo y con más tiempo. Vale, y aprovechar contenido de YouTube para TikTok, por ejemplo. Siempre, siempre, hay que reciclar. Una cosa que también aprendí de muchos del sector es a reciclar contenido y de lo que me ha salvado. Vale, Guillem, si te parece vamos con unas preguntas que he hecho un apartado de preguntas comunes que haré a todos los que entreviste, ¿vale? Y haré un poco de bronca, En Movistar, en la resistencia, ¿vale? La primera sería ¿cuánto dinero tienes en el banco o cuánto dinero te da YouTube al mes? Puedes no responder, pero si no respondes tienes que hacer un símil como por ejemplo dijo Piqué que tenía más patrimonio que lo que tenía el español, ¿no? Pues esto. Mira, te diré que YouTube me da para comprar pipas ahora mismo, o sea, al final, de YouTube no se vive, a no ser que seas americano o tengas muchos seguidores, que no es mi caso, y luego en el banco te diré que tengo, mira, te diría que menos de 10 mil euros. Porque diríamos que lo tenemos invertido en la startup. Sí, y en otras cosas, pero lo que es en el banco la verdad que tengo lo justo. Buena respuesta, has contestado, pensaba que no lo harías. ¿Blockchains, criptos, tokens favoritas? A ver, mis preferidas son Bitcoin, Ethereum, mamá y papá, evidentemente, y luego, como bien ya dije en un vídeo, blockchains y por tanto criptomonedas conjuntas que me gustan mucho es Binance, BNB, por la robustez que tiene, Elron y su criptomoneda EGOL, la descubrí por Roberto Sandy, la verdad que me encanta mucho el ecosistema. Sí que es verdad que van a su paso, van poco a poco, pero creo que es un ecosistema robusto y una infraestructura robusta. Luego te diría Polkadot y Cosmos, van un poco de la mano, son bastante similares en cuanto a objetivo, sí que es verdad que lo que hay internamente, cómo están gestionadas y demás, no tienen nada que ver, al menos desde mi punto de vista, pero me gustan mucho y desde hace ya tiempo y luego, como bien dije, a proyecto que me flipa, bueno, que me flipa, que sí, pero que digo, puente o lambo, es la frase, es Outer Ring, porque mucha gente se queja de que ha habido un retraso en el juego, que se han retrasado un año, pero cuando tú sabes los motivos y ves lo que están haciendo por detrás, ven cómo están construyendo, te van contando cosas, te das cuenta de qué potencial tiene, que luego puede pasar, puede pasar de todo, ya sabemos cómo es el mercado y cómo son estas cosas, pero cuando tú lo ves desde dentro, dices, me gusta, me gusta lo que estoy viendo, lo que me están contando. Entonces, esta podría responder la siguiente pregunta que sería, ¿cuál es el proyecto que crees que puedes puntar en el siguiente bullrun? Sí, para ti. Sí, sí. ¿Apostarías por este? Somos team, somos team GQ. Vale, una frase que escucho mucho y que me gustaría saber la opinión de gente que entreviste, que entiendo que es muy experta en el sector o al menos tiene mucho conocimiento, cuando te dicen que invertir en criptomonedas es sumo, es invertir en promesas que pueden no pasar y aunque, yo qué sé, Polkadot, por ejemplo, que está bastante desarrollado, no esté del todo porque hay proyectos que están bastante desarrollados pero en general no es así. Entonces, ¿tú qué contestas a esta gente? Bueno, que en parte tienen razón, es que es la realidad, al final el mercado son... ¿Y el por qué invertimos entonces? ¿Qué? ¿El por qué invertimos entonces? No, a ver, tienen razón en el hecho de que puede pasar de todo, de que muchas son humo y es que tienen razón, o sea, yo entiendo que vean esa perspectiva, el problema está en el marketing que se hace muy agresivo en ciertos proyectos, cuando se está dando bombo a proyectos que no han desarrollado aún nada y no han demostrado nada y te lo pintan como en la próxima revolución industrial, que yo me he comido alguna, como todo el mundo, pero poco a poco vas aprendiendo que hay proyectos y proyectos y que los tienes que ir estudiando y que si algo no conoces mejor no poner tu dinero. Se están destapando, se están destapando muchísimas cosas, pero eso no implica que todo sea humo. Igual que yo digo que blockchain no es criptomonedas, sino que criptomonedas es blockchain, lo mismo digo que FTX no son criptos, ya que hay más cosas aparte de FTX, aparte de Luna, hay gente, hay desarrolladores, hay equipos interesados en hacer el bien y por lo tanto, consecuentemente, esto afectará de forma positiva al precio de su token y de su criptomoneda. Entonces, es cuestión de encontrar esos proyectos con buena fe y con buenas intenciones para hacer grandes cosas en el ecosistema y que si te comes algún scam, algún root pool, lo que sea, que eso no te impida seguir investigando y al menos seguir estando atento al mercado. Total, al final yo creo que todo el mundo que empieza se come alguno, o sea, te toca. Como lo que comentábamos con los directos, que te toca pasar por el tubo de la informática, pues lo mismo. Es un campo de minas, tú te piensas que te has pasado una y luego te explota otra en el pie izquierdo. Todo el mundo se ha comido algo. Que luego es lo que te hace también ser quien eres a futuro, ¿no? Porque pues ya tienes más cuidado en lo que inviertes o te lo miras mucho más que lo hacías antes, cada vez tienes más conocimiento técnico, toda ayuda, o sea... De los errores se aprende. Hay gente que con un error le basta y hay gente que con 20 aún sigue... No se da cuenta de dónde está cayendo, pero bueno... Porque no se fija, porque al final si te fijas en la cagada que has hecho lo puedes corregir, que todo el mundo puede. Y hablando de cagadas, cuál es el error o la cagada más grande que has hecho en tu vida y que te has arrepentido, no tiene por qué ser de inversión, ¿eh? Mira, te diría... Mira, y te contestaré de una forma que no sé si te la esperas o no, pero no me arrepiento de nada. Vale. No sé si me sirve. Vale, te explico que... Es uno que te han ayudado a ser quien eres, lo que comentábamos ahora. Bien visto. Pero algo que diría, ostras, he perdido una oportunidad y con esto hubiera conseguido X. Sí, si lo miras así, vender Ethereum muy barato sería una. Bueno, en general, todo lo que tenía en ese momento venderlo muy barato, o sea, claro, piensa que yo compré criptomonedas que valían menos y nada, ya le valen bastante más o han valido bastante más y luego recientemente sería el no ser tan confiado porque las dos únicas cagadas que me he comido a mundo cripto han sido recientemente con el tema de Luna y con el tema de FTX. Y con confiado me refiero a que cuando empezó la parida, por ejemplo, perdió la parida el VST, empezó a perderla, o sea, que no hubiera perdido mucho dinero, dije, esto es un dipec tonto, se va a volver a recuperar y por no hacer un movimiento de precaución me comí todo. Y lo mismo con FTX, vi que había rumores, empecé a ver cosas y dije, nada, esto es food. Algo tan grande no puede caer, ¿no? Exacto, es food, es food de Twitter y ya está. ¿Qué pasa? Cuando quise retirar ya no estaban los retiros disponibles. Esto sería sobre todo el error más grande que cometo a día de hoy, que créeme que lo voy a corregir a partir de ahora, es el ser confiado. El, oye, voy a hacer este movimiento por si acaso. Esto no es una cosa que estaba haciendo hasta ahora, pues lo empezaré a hacer. Bien, Guillem, para terminar, la última pregunta, para concluir, ¿qué le dirías a alguien que empieza o que ya lleva tiempo, pero no tanto como tú y que igual no tiene acceso a tener contactos o conocer gente todavía porque no ha ido a eventos o porque no ha escrito a nadie así más destacada, más famosa, para así decir, y que siempre puede ir bien para gestionar sus portafolios y sus futuras inversiones? Bueno, punto número uno es que, como bien has dicho, que exista, a nivel de contactos, que asista a los eventos, punto número uno porque ahí te das cuenta de que, por mucho que yo sea influencer, entre congés, no me gusta nada la palabra, que una persona, bueno, lo resumimos, sí, o que sea un empresario o lo que sea, te das cuenta de no ser eventos que son personas normales y corrientes, puedes hablar ellas de tú a tú, no te van a mirar por encima del hombro, no es que yo soy empresario, no es que, no, al final son conversaciones naturales, humanas y que puede surgir una buena relación de estos contactos que vas creando poco a poco, yo tengo amistades en el mundo cripto, gracias a haber ido a estos eventos, haber empezado con ellos y no tiene por qué ser amistades con gente influencer, tengo amistades con todo tipo de gente porque vas coincidiendo y luego hablas por whatsapp que es instagram y tal y bueno, pues se va creando ese vínculo y a nivel de creación del porfolio todos cometemos errores, es cuestión de ser, o sea, de que no te pueda la adrenalina, de que no te pueda el ansia de hacer dinero que es algo que a todos por desgracia nos ha podido en algún momento de nuestra vida y que no tengas miedo o el hecho de hostia, he palmado pasta, bueno, he palmado pasta y que al final el dinero tarde o de plano vuelve pero tú ya habrás aprendido, o al menos eso espero, de los errores, entonces no los vas a volver a cometer, pero es el, no busques el momento perfecto, sino tú ve haciendo y ve construyendo el camino y que no va a ser perfecto, va a haber cagadas, va a haber pérdidas, pero que luego te vas reconstruyendo y no vas, vas a tener otras pérdidas, pero no vas a tener las anteriores, sino otras que te van a venir. Este es un buen consejo siempre, así que nada, pues muchas gracias por cedernos esta entrevista y por darte a conocer al público un poco más, todos los usuarios de YouTube que nos vean, dejar vuestros comentarios si tenéis alguna duda o algo que aportar que pueda pues alegrar a Guillem o que me pueda ayudar a mejorar cualquier otra entrevista y si tenéis alguna duda que no me he respondido, pues escribirla también porque se la preguntaremos a Guillem y que nos la conteste más adelante, ¿vale? Así que Guillem, muchas gracias y bueno, ojalá nos veamos pronto en algún evento. Sí, eso seguro, gracias a ti por tenerme, ha sido un placer.